En agosto del 2019 se registró 8.000 focos de calor y hasta la fecha se disminuyeron a 272 focos de calor en 10 municipios de la Chiquitanía, lo que significa que en dos municipios no hay focos de calor ni incendios. Bueno, primero indicar que hay un avance importante de los incendios. Una referencia importante son la cantidad de focos de calor de 272. Eso nos permite a nosotros decir que ya en dos, tres municipios hay cero focos de calor. Significa que no hay más incendios, Puerto Suárez, Carmen Rivero y otros. Pero ahora nuestra mayor concentración va a ser en dos o tres municipios máximo, entre ellos Concepción, San Ignacio y puede haber un tercero tal vez no tan significativo como puede ser San Antonio de Lomberío. Asimismo indicó que en los municipios de mayor riesgo son Concepción y San Ignacio de Velasco. Sigue, continúa, continúa todas las aeronaves, tenemos los helicópteros, los aviones, siguen haciendo sus tareas, por eso vamos a concentrar mayor esfuerzo en dos o máximo tres municipios para ya poder concluir estas operaciones que se tienen. ¿Los franceses ya se están yendo de estos municipios? Sí, 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 hoy, hasta hoy.